Tenemos más información al instante y de último minuto, esta vez desde Esquipula, Chiquimula, barrio Santa Ana, mototaxista atacado a tiros, ha resultado herido de bala, fue llevado ya por bomberos a un centro asistencial. Según los primeros datos, fue un ataque directo, esto indicaría que es como consecuencia de que no se paga la extorsión a que son sometidas los conductores de este tipo de transporte allá en Esquipulas. Por el momento, la Policía Nacional Civil está investigando este caso. Tenemos las imágenes al momento en que los bomberos voluntarios lo ingresaron a la emergencia del hospital más cercano. Él presentaba impactos de bala en diferentes partes del cuerpo por su estado. Semiinconsciente no ha sido identificado plenamente. El hecho, como les indico, ocurrió en el barrio Santa Ana, Esquipula, Chiquimula. Por el momento, la policía realiza un rastreo en el sector para tratar de dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que ha ocurrido esta vez en Esquipulas, Chiquimula.